La Quinta Judita cuenta con piscina al aire libre, jardines y restaurante y se encuentra en la campiña, a 15 minutos en coche del Centro Histórico de Cuenta. Se proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las acogedoras habitaciones presentan una decoración de estilo rústico con muebles de madera, suelo de baldosa de terracota rústico y baño con ducha. La Quinta Judita ofrece salón compartido, sala de juegos, aparcamiento gratuito y servicio de enlace con el aeropuerto. El establecimiento se encuentra a 12 kilómetros del aeropuerto Mariscal Lamar. El Parque Nacional El Caja se halla a 45 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.